Ricardo Martinelli tiene diversos procesos. Cada proceso permite que se presente una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos invocando derechos que han sido vulnerados y que están tutelados por la Convención Americana. En ese sentido, nosotros hoy estamos formalizando varias denuncias acompañadas como anexo de varias pruebas que sustentan los argumentos que están allí plasmados. Pero Panamá en este momento está violando los derechos humanos de todas aquellas personas, no solamente de Ricardo Martinelli, de todas aquellas personas que gozan de un fuero especial y que deben ser juzgados por la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia y los trámites que allí se realizan desde el acto de admisión hacia adelante no reúnen las condiciones de los estándares internacionales que la propia Convención ha señalado. Por ejemplo, el que no existan recursos eficaces, recursos idóneos con la cual atacar cualquier acto que se genere por parte de un fiscal o un magistrado, esto viola la Convención. El hecho de que no existe la doble instancia dentro de los procesos que expulsan trámites en la Corte, eso viola la Convención. Y todo esto está desarrollado en la jurisprudencia que permanentemente ha invocado la Corte Interamericana en los diversos casos que ha atendido. De esta manera entonces nosotros le estamos poniendo en conocimiento a la Comisión Interamericana todas las violaciones a los derechos humanos, pero más aún, estamos solicitando medidas cautelares de protección para Ricardo Martinelli. Y en este caso, estamos pidiendo que se exceptúe del agotamiento de los trámites internos en función de que en Panamá, por vía constitucional y por vía legal, no hay recursos contra las decisiones de las salas de la Corte Suprema de Justicia ni del Pleno.